Estamos construyendo, la Contraloría ha sacado un pronunciamiento muy prematuro, porque la universidad está construyendo obras emblemáticas. Estamos construyendo el Laboratorio de Biotecnología de Camelios Sudamericanos en la provincia de Melgar, Ayaviri, en el Centro Experimental La Raya. Aquí en Puno Ciudad estamos construyendo el edificio de administración de la Universidad Nacional del Alto Grande en la avenida. Ejército con un presupuesto de 25 millones. Esta obra ha tenido retraso porque la empresa que ha ganado no ha cumplido. Entonces hemos resuelto el contrato y recién hemos tomado con la empresa que ha quedado en segundo lugar. Y por eso ya ha iniciado la construcción en el mes de septiembre. Ahora estamos trabajando el día ayer hasta altas horas de la noche. Se ha ido trabajando con los místeres, la segunda empresa que está construyendo. Y esta obra va a concluirse. Hasta el 31 de diciembre nosotros como universidad vamos a garantizar la ejecución presupuestal al 100%. Y es más, esta semana va a iniciar la construcción de la cuarta tribuna del estadio de la Universidad Nacional del Alto Grande. Hemos asignado 2 millones y para el año 2024 tenemos un presupuesto de más de 16 millones para la construcción de la cuarta tribuna del estadio de la Universidad Nacional del Alto Grande. Y paralelamente se está iniciando la construcción de la cancha alterna de fútbol, gras sintético, certificación FIFA para promover el deporte en los estudiantes de la Universidad Nacional del Alto Grande y el pueblo de Pugno. ¿Esto dónde va a ser, doctor? Bueno, ya hemos definido dónde está el estadio que ahorita con gras natural y al costado hemos liberado todo el espacio que estaba escombros, donde está transportes. Entonces ahí se va a construir la nueva cancha de fútbol de gras sintético para promover el deporte en los estudiantes universitarios. ¿Y cuánto presupuesto estamos hablando de eso? Bueno, el IOR que se ha presentado la Unidad Ejecutora de Inversiones es de un millón quinientos.